Trooper es mucha herramienta. La compañía líder del sector ferretero, presente en México por más de 45 años. Trooper, con más de 5 mil productos... Oye, oye, tranquilo. ¿Tú qué tanto sabes de Trooper? Pues en realidad, sólo lo que dice el guión. ¿Y así quieres hablar de la compañía? Bueno, ya sabes, así son los típicos videos institucionales. Pero no queremos que este sea un típico video. ¿No estaría mejor oír a la gente que vive Trooper todos los días? ¿Y quiénes son ellos? Pues para empezar, todos los que usan Trooper. Las herramientas que utilizamos aquí son remachadoras, martillos, cinceles. Carretillas, palas, picos. Cuchara, martillo. Maceta. Llaves, pericos. Nada más uso los cinceles, los marritos. Router, taladros. Sin herramientas no hacemos nada. La Trooper es la que usamos más. Está la Trooper. La bellota que es la cuchara. Bosch, Trooper, Maquita. El Trooper. Trooper. Más la Trooper. Por un marco, Trooper. Los trabajadores muchas veces me lo piden, entonces yo prefiero comprarlo, comprar la marca que ellos me piden. Ahí está la niveleta, metro, la escuadra del Trooper también. Más ligera la Trooper. Por calidad, por durabilidad. Prácticamente viene siendo mi mano derecha, ¿no? Me echa mucho la garra aquí, lo que es en el trabajo. Compré Trooper. La Trooper es más dura, más fuerte. La marca lo dice todo, ¿no? Trooper. Para lo que es mi trabajo, formidable. Son fáciles encontrar la Trooper. Yo compré allá donde yo vivo, allá en Chiapas. Allá en el centro, aquí en Cuernavaca. En México hay bastantes casas Trooper. En México hay bastantes casas Trooper.